Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Rosa Rosario Muñoz. Gracias, señor Presidente. Mi cuestión de privilegio está dirigida al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y al señor Jefe de Gabinete, Marcos Peña. ¿Por qué, señor Presidente? Porque el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, nos ha mentido y nos sigue mintiendo. Y producto de esta obstinación y esta falta de cambio de políticas, tenemos hoy una triste postal de lo que es nuestro país. Y con respecto al Jefe de Ministros, Marcos Peña, porque sentado acá frente de todos nosotros los diputados de este país, en cada una de las veces que les tocó asistir, mirándonos a la cara, nos dijo, este es el camino, este es el mejor camino, vamos por el buen camino, las opiniones de los diputados de la oposición y tan bien que íbamos por ese camino que terminamos en el Fondo Monetario Internacional con un gran problema, el hambre de todos los argentinos, señor Presidente. ¿Por qué? Porque no solamente perdieron el trabajo, los que perdieron el trabajo, los que tienen hoy trabajo no les alcanza. No les alcanza porque las políticas públicas que se fueron llevando a cabo y que según estas dos grandes personalidades de este gobierno eran elaboradas por el mejor equipo de los 50 años, porque era el mejor equipo económico de los últimos 50 años. Entonces, señor Presidente, la situación que hoy vive el pueblo argentino y en particular los patagónicos, es muy triste, señor Presidente. Independientemente de los que tienen trabajo no les alcanza. Subieron los servicios, el combustible, los servicios públicos, la mayoría no los puede pagar. ¿Por qué? Porque los salarios no acompañaron a la inflación, por lo tanto, quedaron atrás, quedaron licuados, señor Presidente. Y con muy pocas posibilidades de actualización, porque la inflación aparentemente terminaría en un 47% y no la inflación que según el presupuesto de 2018 estaba programada. Porque hoy los argentinos no les alcanza para comer. Porque hoy los argentinos tienen hambre. Porque hoy hay más pobre, porque hoy hay más pobreza. El Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, dice que tenemos un 33,6% de pobres en la Argentina. Y la pobreza hace más hincapié en los niños. Esos niños que hoy no comen, porque no tienen para comer. Y si los padres tienen un trabajo, no les alcanza, tienen que hacer un tatetí para ver qué compro o qué pago. Porque hoy ya no se compra las primeras marcas, las segundas y terceras marcas, y aún así no alcanza, señor Presidente. Por lo tanto, yo creo que más que importante es que entre todos los argentinos, entre todos los que tenemos esta gran responsabilidad para el pueblo argentino, nos reunamos en un gran acuerdo para ver cómo entre todos le buscamos el camino para que les sea menos leve esta situación que están atravesando. Porque el futuro que tenemos adelante es más triste todavía. Porque tenemos la deuda con el Fondo Monetario Internacional y esa deuda hay que pagarla. Por lo tanto, la gran responsabilidad es nuestra. Es nuestra deber cómo entre todos los partidos políticos de esta gran Argentina concluimos en un gran acuerdo nacional para sacar este país adelante. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.